Hola y bienvenidos a Noticias Animadas de miércoles, hoy con un mini programa y resumen semanal de las noticias del mundo de la animación. Empezamos. Lucasfilm, propiedad de Disney e Industrial Light & Magic, anunciaron que cerrarán Lucasfilm Animation Singapur debido a factores económicos globales, aunque probablemente se deba más a la crisis económica de Disney. Lucasfilm Animation Singapur se estableció en 2004 y comenzó a trabajar en 2006 en la serie y la película animada The Star Wars The Clone Wars. Más recientemente se encargaron de producciones como Jurassic World Dominion y Marvel's Eternals. Por su lado, Netflix lanzó el teaser de Scott Pilgrim en versión anime. Edgar Wright, el director y co-guionista de la adaptación cinematográfica de 2010, es el productor ejecutivo y Michael Cera vuelve a ser a Scott Pilgrim a través de su voz. Además, cuenta con las actuaciones de voz de Chris Adams, Anna Kendrick y Brie Larson. Scott Pilgrim es la historia de un rockero veinteañero indie de Toronto y sus aventuras por conseguir y mantener trabajos, evitar que lo echen de su apartamento y sobrevivir a los encuentros con los siete malvados ex de la nueva chica de la ciudad de la que está enamorado. Se estrena el 17 de noviembre. Crunchyroll lanza el episodio número 1000 doblado al inglés de One Piece. El episodio de la ya legendaria serie de anime producida por Toy Animation y basada en el popular título de manga del creador Eishiro Oda se lanzó ayer, 15 de agosto, en Crunchyroll, un nuevo hito de la serie. Y empiezan a aparecer imágenes del Chico y la Garza, la última película de Miyazaki. Fandango mostró en su cuenta de Twitter cuatro imágenes pertenecientes al folleto, mientras que empiezan a surgir escaneos del mismo que nos dan una breve impresión del tono de la película, que por cierto continúa en los primeros puestos en la cartelera japonesa. Para terminar, les dejamos como recomendación un emotivo corto de Taiko Studios. Dirigido por Andrew Chesworth, Bobby Pontillas y producido por Joa Fu Suang. Será hasta el próximo miércoles. Si te gustó este resumen, no olvides comentar, dejarnos un like y suscribirte. Hasta el próximo miércoles.